Si ves una loca por ahí, agárrala. Señores, como son las cosas de la vida, hay gente que luchan y luchan, de su vez que llego andando a cambio, pero yo lo quiero hacer así. A toda la gente lo llevo, lo llevo en el corazón, ahí va la loca, ahí va la loca, y dice... One, two. ¡Vámonos para la maratona, brother! Isidro, ese es mi brother. Y dice... ¡We! 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 Señores, como son las cosas de la vida, hay gente que luchan y luchan, de su vez que llegan de un cambio, pero yo no quiero hacer así. A toda la gente lo llevo, lo llevo en el corazón. Señores, esta mujer madrugadora, esta mujer mañanera, pa' que madrugan Dios le ayude, pa' que madrugan Dios le ayude. Señores, esta mujer secretaria, tenía como tres trabajos, a toda ella le dedica, la gente me le dice loca, no quiero que le digan la loca, los muchachos de mi barrio le dicen... ¡Ahí va la loca, ahí va la loca! ¡Mira qué loca, mira qué loca! ¡Ahí va la loca, ahí va la loca! ¡Mira, ven por ahí! ¡Mira qué loca, mira qué loca! ¡Échemela para acá! ¡Ahí va la loca, ahí va la loca! Lo que pasa es que esa mujer... ¡Mira qué loca, mira qué loca! Esa es que está mezclada. ¡Ahí va la loca, ahí va la loca! ¡Qué loca! ¡Mira qué loca, mira qué loca! ¡Mira con la loca, ahí va la loca, ahí va la loca! ¡Ahí va la loca! ¡Mira qué loca, mira qué loca, mira qué loca! ¡Mira qué loca, mira qué loca, ahí va la loca! Que loca, mira que loca, mira que loca Mezcla, mezcla, mezcla La gente de gente Ahí está Pablo y Romana Este es mi bro, y dice ¿Cómo que tú dices? Mezcla, mezcla, mezcla Si hay más a un copia voy Y dice Ahí va la loca, ahí va la loca, ahí va la loca, ahí va la loca